Señor alcalde y al señor representante legal de la empresa Ares para que tengan a bien a continuación suscribir en primer lugar convenio marco de cooperación entre nuestra municipalidad y nuestra empresa. Gracias. El beneficio de la promoción, el conocimiento, la investigación de nuestros sitios arqueológicos dado que Las Aldas, Bajada Rosa Fun, son los sitios emblemáticos del periodo inicial de la cultura en nuestro país de modo que cualquier investigación es bienvenida y esperemos que eso redunde también el beneficio de la promoción del turismo y desarrollo económico de Casper. Saludos por ellas. Saludos. El día de hoy la firma de este convenio es un logro más que estamos consiguiendo nosotros como gobierno local provincial porque este convenio que ha sido aprobado, obviamente por nuestro pleno consejo, a nosotros nos da el respaldo suficiente para poder avanzar en estos tiempos que hemos venido nosotros gobernando en cuanto a la gestión municipal y sobre todo al impulso que le venimos dando al turismo. Esta ley chanquillo a nosotros también nos va a dar la oportunidad, nos va a dar la facilidad de poder tener éxito en este convenio que estamos firmando. ¿Por qué motivo? Porque sabemos que tenemos un convenio que a ustedes, en este caso ustedes como empresa Ares, van a facilitarnos el perfil de este proyecto. Este proyecto que está en lugar de las saldas en el sector básicamente de la playa Maramita. Vamos a poder buscar fuentes de financiamiento para su puesta en valor, para su recuperación de este centro cultural o sitio arqueológico que tenemos en nuestra provincia. Entonces, estamos dando nosotros pasos bastante firmes, no gigantados, no firmes, que nos permitan tener esa contundencia y sobre todo el sostenimiento en el tiempo. Esta gestión está decidida así con el firme propósito de que el turismo sea una fuente de ingreso a futuro. Va a permitir que los ciudadanos canneños tengamos una afluencia de turistas que nos permitan a nosotros gozar de una economía variada, diversa, para todos los canneños. Muchas gracias amigos. Va a permitir que nosotros podamos mostrar todos los resultados y va a ser el inicio de una gestión que será de aprovechamiento de la comunidad. Contamos con un equipo profesional, nosotros somos 12 profesionales que vamos a trabajar conjuntamente con la municipalidad para dar el primer paso, el primer paso de la elaboración del perfil que permitirá ejecutar o elaborar el expediente técnico para ver de alguna manera cómo vamos a promover el sitio arqueológico. Va a ser la primera vez en el Perú quizás en donde una empresa privada hace alianza con el Estado, en este caso una municipalidad provincial, para que puedan sacar adelante la puesta en valor de un sitio arqueológico. Creo yo y estamos seguros que es la primera vez. Este es un reto en realidad. Tenemos un modelo que se le hemos propuesto a la municipalidad y después fue aprobado por los regidores y estamos convencidos que ustedes tienen que ver en nosotros ya un equipo que está comprometido con la historia señores. Queremos servir a la cultura, queremos servir a CASMA en esta oportunidad que sus autoridades nos están dando. Eso es todo alcalde, muchas gracias. Gracias.